mire nomás que chulada más el tripón que tenemos aquí en la mano te gusta la tripa le va a entrar mi hijo buena buena chavala vamos a echar primero el chilito y eso para mientras vamos picando la tripa vamos a prepararla es la misma va a entrar caliente cuate anda estresado que tiene hambre nada chavales buenas buenas andamos aquí en los mochi sinaloa vamos a hacer una tripita échale la vela el que manda y una tripita frita esa es manteca empezamos con manteca mande ahí va la cosa va la tripa frita con manteca de fuego que con aceite vamos a echar un poquito de aceite para hacer vuelto ahí se hace chavales chavales buenas tardes andamos en los mochi sinaloa vamos a preparar una rica taquito porque ya hace hambre chavales para los materiales lo mandamos a hacer mandado dice antonio de jesús dice el cuate no le den dice con la vez cuate qué onda antonio así nos llevamos estoy sin desayunar y lo que es que no me den que no le den le quiero estar esperando pase la comida desde las 7 de la mañana estoy esperando desde las 7 bueno chavales desde donde saluda vamos a ver salud desde cancún dice ana laura ahí está al cienona ahí está conectada la gente ahí se está conectando ya para para hacer la transmisión estamos haciendo un envío se le cayó se cayeron esa apártela estamos a lavar esto la tengo que lavarla apártela esa apártela dice saludos david dice saludos viejones desde USA no aparecen los comentarios en este no aparece no ese es porque no es el perfil principal por eso va que la seguita camarera como la echamos desde aquí o la echamos por donde se parte para agarrarlas no pero partalas todas juntas en la tabla de un solo se va no no ve a ver a ver cuatito te la vas a aventar cuando está hasta otra tabla no me aparecen en los comentarios saludos saludos desde Villahermosa dice comander cabiño lisbeth dice saludos desde san francisco como anda la cosa gabriel dándole 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 chambiándole y con un chorro de hambre que no desayunamos ya se hambre esta es la tripa miren es tripa de de que de res tripa de res esa la meten entera o se pica se pica un poco y ya se echa pues de una vez se puede picar ya para que quede para los taquitos que cuate esta buena la chamba empezó a trabajar en vez de comer en vez de comer ahora cambio el movimiento cambió el papel saludos rocío zavala desde california leonor me encantó puro provecho saludos roberto padilla es de mexicali aquí andamos chavales dándole a la papa pegándole un llegue nos animo a los materiales nos invitó el compa gabriel hacer la papa hacer la papa hay que darle hay que darle saludos bendiciones desde guatemala dice dora andamos trabajando que guate esta muy serio insisto porque andas trabajando si no pero pues también hay que darle hay que torarle ahorita yo te voy a ayudar a comer me ahoga porque le voy a ayudar con la otra chamba con la otra chamba la pesada con su especialidad cuál es la especialidad del cuate comer comer darle así es y no me hay que quitarle el cuerito de encima y nunca traes y tacate si sabes que es el y tacate lo que el lonche pues y tacate allá para el sur le dicen y tacate va uno y come a la fiesta y todo y le dan su le dan su este su trastecito con más comida para llevar después de que sale de la fiesta ah en las fiestas así se usa para el sur usted va para allá está en una fiesta hay carnitas barbacoa mole y le dan su y tacate al terminar la fiesta ahí le va su y tacate para que salga para su casa oye está machinbada pero tienes que hacer unas joyonas entonces si hacen bastante comida hay que ir hay que ir hay que ir pero no hay que ir a salir porque aquí no manden por Dios está caliente está caliente el disco o está frío le vamos a subir la lumbre chavalo ahí va la cosa mande a ver chavalo miren esta es la tripa esta es la tripa ahorita la vamos a echar al disco para que quede al cien qué mijo la vamos a echar al disco esa que ya está limpia o qué la vamos a echar los cebollitos y el chile al disco y la gente la más escuche como suena la mantequita como qué como suena a ver está frío está frío hay que subirle poquito chavalo que hiciste el fin de semana la neta nada no salió puro ver tv puro ver netflix puro ver netflix un estreno un estreno mira este dice yo quiero cuatro taquitos dice rocio zavala vengase vengase a los taquitos ya van a estar chavalo ya va a estar rocio martín flores buen provecho mis queridos amigos gracias aquí andamos pegándole un llega miren los flores están trabajando ahí están preparando lisbeth rodríguez saludos desde tamaulipas que a ver las puntas las puntas las puntas aquí va la cosa le está haciendo un calorón ahora sí aquí en los en los moches ya se siente el clima de semana santa ya se siente diferente en la mañana ahora estaba haciendo frío pero para cuando me registe viene justo una de las mañanas cuidado pues yo viene así va de nada más chavalos vamos a ver los comentarios en el otro teléfono Eduardo Venegas, saludos desde Chile, saludos desde la ciudad del pecado, dice Evelyn. ¿Cuál es la ciudad del pecado? Que nos diga Evelyn porque nosotros no pecamos, gracias a Dios. ¿Serán Las Vegas o cuál era? Las Vegas. Las Vegas es Las Vegas. Julio García, saludos desde Laquepaque, dice. Aquí andábamos chavalones pegándole un yegas. Vamos a partir las tripas para irle dando. Nosotros ya compramos las tripas precozadas siempre para no batallar. Para no batallar. ¿Así de grande o? Sí, ahí está, para los taquitos, dice más picadita. ¿Más picadita? Sí, para no batallar ahorita ya con los... ¿A la hora de morder? A la hora de morder. ¿Cómo le moverán aquí para los comentarios? Hola amigos, disfruten sus deliciosas tripitas, dice María Sandoval. Y andábamos pegándole un yegas, el cuate está cocinando. Y el Abel, hoy les tocó. ¿Qué van a hacer compadritos, dice Gavino? Unas tripitas asadas, muy ricas. Unas tripas al disco. Fritas, fritas, fritas. Fritas. Para que las coma nuestro compa Gabrielito. Vamos a ir esperando pegar el golpe yo. Andamos los materiales con Gabriel, ¿qué Gabriel al 100? Aquí andábamos esperando pegar el golpe. Los caquitos de tripitas. Ya van a estar, ¿eh? Esto le vamos a pegar. Estamos abollando. Un yeguesón. ¿Me llaman de bolita? Mande. ¿Ya huele? Esta de bolada está. ¿Le voy a echar más chile o con eso? Con más, ¿no? Ahorita por el ratito y si no se ocupa más, echamos más. Fierro. Porque ya la gente, la estoy viendo, me desesperai de los dos caballones. Ya quieren comer, ¿verdad? Bueno, no hagas el paro, Gabriel, con esta. ¿Picamos más tripas? No, no hagas el paro. ¿Sí le entiendes la picada o no le entiendes? Para aventajarle. ¿Dónde están las tripitas? Ay, qué bravo. No, no, no. Los de aquí. Estamos por la Mochis Topo. Aquí en los Mochis Sinaloa. Ay, por eso dice el cuate que se escucha mucho que pasan las torretas. Las patrullas. Las patrullas. Bajan de volada. ¿Vamos a echar la... Oye, la echando en la misma bolsa, Aire? No, no, la por bollita y yo ya. Hágalo para un lado. Sí le va. En un plato. ¿Todo el tiempo hay cola? Sí. Para echarla ahorita a freír, a ver. Vamos a echar aquí en la bolsita para que se haga a freír. Para que rinda, si no, no nos va a rendir la picada. ¿Esto ya está? Con más tripitas. Con más tripitas. Ahí la picando toda. ¿Esto la va a la cámara? Para la cebolla, vamos a picar también. Ahí le va la cebolla. Aquí están las cebollas. ¿Todo lo pico? Sí, pues para taquear. Ahí está en tele usted. Para aventarnos unos taquitos. ¿Tomemos vasija, no? ¿Mande? No, no trajimos vasija, fíjense. Vamos a hacer braverona. Aquí me hagas. Ahí se hace, va. Sí, aquí me hagas. En la bolsa. Aquí me hagas, aquí me hagas. Chavales, pues aquí andamos dándole a la obra de la papa. Hoy tocó. ¿El tiro o picadita? Finita, finita. Finita. Para que rinda. Para que rinda, Abel. Ya está. Sí, porque están llegando a freír con hambre. Buenas, buenas. Ahí va. ¿Ya están patas esas? Ya está. ¿Quieres algo para echarla o qué? ¿Pero te he curado así? ¿Pues los platitos estos? ¿Pues algo, Richard? No, pero ya están fríos. Ya están frías, ya salen. Vamos a ver los saludos, dice. Faltan las coronas, dice Rocío Zavala. Y ahí están enfrente. Ahí están enfrentito. Aquí están enseguida las otras. Ahorita vamos a ir por ellas. ¿Mochila? Sí, cuando vengo de mochi, mochi, mochi. Ah, qué bueno está eso, dice Isabel. Qué bueno está el cuate, dice. ¿Está bueno para las carnitas? Para las carnitas. Eso es bien. Es la primera que mochi quedaron. ¿Qué, gente? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, ah, ah. Saludos desde Monterrey, dice Daniel. ¿Qué tal? Saludos, Alfredo, desde Monterrey. Aquí andamos dándole, chavalones. Haciendo las papas, haciendo unas tripitas. Tripas fritas, ¿sabes cómo las preparan allá? ¿Dónde están? Saludos desde Tonalá, Jalisco, Leonardo. El otro día nos tocó probar unas tripitas allá en... ¿En Guadalajara diferente va? No, hombre, una chulada. Pero... Era tripa destrenzada, pues. Era tripa de la gorda. Esta tripa trenzada. ¿Ah, no era de esta? Parecido, no, pues que hacen la misma función. Pero, ¿y cómo la...? Es que esa la destrenzan. Y la ponen a cosar destrenzada, ya la van sacándole todo el instaurio. Venía como salsa ahogada, como en salsa ahogada. Ajá, y luego una salsita ahogada. Ahorita tenemos la salsa también, pero la dejamos en el carajo por ahí. Ya está. Vamos a echar la primera tonta. Saludos desde China, Nuevo León, dice Felipe. ¿Va a echar la primera? La primera. Échale con la bolsa. No le vamos a echar nada. ¿Ya trae o qué? Porque ya está cocida con sal, ya está cocida con sus condimentos. Como cuando la pones a sal. No hay ni nada. Ahí viene, estoy en la lista. Para echarle un cariño, no la pones. Échale con la bolsa, arriba la bolsa. Ahí va, chavalona. Ey, ya huele. Ya huele esto. Patrita rápida, porque ya está precocida. ¿Ya está precocida? Sí, ya nomás en cuanto toque el aceite, unos 5, 10 minutitos y va para afuera. Pare que ya está. Ey, huele va. Sí. Huele machín. Es que pura calidad la tripa de nuestros copas ahí en mi ranchito. De wasabi. De wasabi. Son de wasabi. De wasabi, de wasabi. Sí, son de wasabi. Estas las trajimos allá, ahorita las compramos en una carnicería. Mi Ranchito se llama. Con la copa, la roja a esto. Mi Ranchito. No, esto es de Estación Bamoa. ¿Usted es de Estación Bamoa oiga? Sí, amor. Yo soy de Los Lugos allá. Traemos a Los Lugos. Hay muchos parientes por aquí, no los conozco. Orale. Los conozco, todos mis parientes. Saludos desde Denver, dice Isabel. Saludos viejones, aquí andamos al cien. A ver, esa, a ver. Es asada va. De hecho, por eso la venden así en la carnicería. Saludos para la gente de Denver, para la gente de Aurora. De Aurora. ¿Te tocó conocer por aquellos lugares, cuátex? De Aurora. ¿Abrora, así se llama? Aurora. ¿Por cuál calle? Me la llevaba mucho en el parque, le encantó. Pero por la copa y la aceite, me he ejecutado. Y se aprendiste inglés cuando lo viste por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Mira, es que es la tripita, la tripita allá. ¿Puede ir echando la tripita a ver que va saliendo? Luego. Aquí anda con otro de compa pollo. Alfonso Peralta dice saludos desde Mexicali. Aquí anda el cuat, mira, ahora lo andan haciendo de chef. Hoy le va a tocar servirle a la demás gente. Él nomás va a ver. Mira pues. Ahí ya casi está, ¿por qué? ¿Por qué? Más frita. ¿Por la que es más frita? Sí, más doradita va. Tiene que quedar bien doradita. ¿Cuándo Alfonso? ¿Está bien? A ver Alfonso. ¿Qué penas le trae con el cuate? Que te cuente una pena, ¿verdad? Cuate, que te cuente una pena, Alfonso. Que me cuente una pena. Sí. Muchas, cuéntame. En la Colfax están las chicas malas. ¿En la Colfax? ¿En la Colfax? ¿En dónde es? ¿En Aurora? ¡Eh! Dice Luis González, que en la Colfax. ¿Ahora también les tocó pasear por ahí? Saludos desde Río Bravo. Dice Pedro González. Chávalo, una comidita expresa aquí en los materiales en Monchi. Mira. Ey, ya estaba. ¿Le falta más doradito? Sí, más doradito que... Como el alacrán, que sea cruciente, ¿no? Que trena. Ey, ¿estaba bueno el alacrán? Mucha gente preguntó. Estaba muy bueno el alacrán. ¿Pero sí se lo comió? Sí, hablamos de la payeca. No, hombre. Saludos. Javier Cordona, dice, de Celaya, Guanajuato. Cardonas. Javier Cardona. Oiga, ¿es bueno para picarle a las huella quejones? A ver. Sí le entiende. Sí le entiende, sí le entiende. Sí le entiende a la papa. Ey, cuate. Hola, ¿cómo estás? Cuate. Buena, bueno, padele, padele. Cuate. Mira, va, pa' que me da trípica, come pa' que algo. Ven, pa' que mire, pa' que le entiendan la cuchara. Mande. Igual que la huella que piqué con el memo. Para que le entiende la cuchara. ¿Sí le entiende? No. Dice que pura está Junior y McDonald's. Sí, hombre. María Leonicia dice, saluda de San Luis Potosí. O arroyito. Cocinar es lo más rico. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Eso ya está, cuate. ¿Para llame el plato, cuate? La voy a ir haciendo, vega, la parola, que se escurra un poquito. Mira nada más, cabrón. Carlos Chacón, saludos. Sale muy... No, pues ahí está caliente, vega, todavía. Pero mira, viene un perro. Mira, por ahora sí está caliente, vega. No, ahorita. Que esté. Está cabrón. No me va a comprar pollo. Abuelo, pues depende, depende de Chango. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir enviando saludos, chavalones. Vamos a enviar saludos. Para... 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 Saludos, seguidor número uno de... Colombia, Jesús. Jesús... Hermosilla. Estamos chambeando, chavalones. Andamos aquí en los moches de Sinaloa. Vinimos a hacer unas... Unas tripitas. Para comer. Nos invitaron y me voy a dar el golpe. ¿Vamos a hacer otro kilito? Mira, ya se ve el primer kilito de tripa. Ahí es lo que sale de un kilo. Ah, ¿eso es un kilo? Eso es un kilo de tripa. Vamos a esperar a que la salga para meterle más. Para que no se nos vaya a revolver. La cruda con la... Con la realidad. Miren. A mover el... A mover el cucharón, dice. Mantenimiento Crismoni. Saludos desde... Ninguar. Sus videos están súper chingones. Dicen John Suárez. Esa ya está, eh. Esa ya la vamos a pegar un yegue. Miren. Y yo no he desayunado. ¿No he desayunado, cuate? No. Con maña, mañosa. A la noche pasé por ti y llegaba hasta la una. ¿A qué hora le dijimos? Ahí metí en la dieta. ¿Y no he desayunado? No. No, no le creo eso. ¿A poco no he desayunado? He desayunado. Le puede hacer daño. ¿Para la tripa? No, pues no. ¿No comer? ¿No comer? O hay un ya más en la bodega. José Valentín, saludos de Las Vegas. Quique, saludos de León Guanajuato. ¿Le voy a echar más? Sí, voy a echarle otro puñito. Ahí van las tripas, Pablo. O sea, se me evitó los flecos. Dejále la forma. Voy a ir poniéndola. Están las servilletas. ¿Vean? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a hacer las servilletas estas por un lado. ¿Qué, güate? Ahora lo puedo hacer para hacer un taco. Acá está la partida. Pues para pasar la cuchara de nuestro camarada. Ah, sí, 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 sí. ¿Cuántas manías le diste? ¿Ya le diste el punto? Sí. Unos buenos tacos, pura cebolla, cilantro. Y es todo. Estoño, y de salsita. Nos dieron salsa aquí donde compramos las tripas nos dieron salsa. Dan salsa ahí. Una cortesía. Como si íbamos a comprar la carne de salsa. ¿Así va? Cuando compras las carnes ahí en mi ranchito te dan tus bolsitas de salsa. Y la otra está bien buena. Oiga, no ocupa salsa. Están bien buenas. Mira cuánto te ganó. Ella aprobó primero que tú, el de la cámara. ¿Qué, güate? Ya me ha servido. Ah, pero en serio no habías desayunado? No he desayunado. Ya era tarde. Ya es tarde, ya es como la... Van a ir las dos. Güate, ya está. ¿Ya le estás pegando un llegue? Sí. Mira nomás que se llenó el disco de... De espuma. ¿Qué es el mantojote? Echala así como que te quito. Ahí échala así, así mero. Ahí se va. No va a quedar. Con las ganas nunca hay que quedar, ¿no va viejo? No va a quedar. Con las ganas no hay que quedar. Uno va... A ver, güate. Una de aquí. Échale más. Así. Me quítale bajate. ¿Le bajaste la nombra aquí? Sí. Está bien ahí. A ver si te le bajó el cuate. ¿Están buenas cuate? La neta, ¿ahí salieron buenas? Sí, ahí salieron. Calidad. A ver si ya se nos pone de bueno. Saca pa, dice Francisco. Véngase, véngase ahí. Arrímese. Diría el compa Manoel. El compa Manoel. ¡Imítenme! ¡Imítenme! ¿Cómo dice? Un saludazo para los plebes de Tilapias. El paraíso. El paraíso. Saludos a todos desde Aguascalientes, dice José. Andamos en la hora de la papa, chavalo. Nos tocó la hora de la papa aquí en los materiales. Venimos a pegarle. Chécate cuál es el punto que te gusta. Están las tripitas. Mira, aquí ya están en el disco. Ahorita se cortó la transmisión. Pero iba arrancando otra vez. Oye, ¿por qué pondrá el disco aquí? Donde le bajamos la... Pero la espuma esa era manteca. La espuma es por la mantequita, la grasita que suelta la tripa. La tripa. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad cómo se va a hablar? Esmeralda al Ruiz, qué buena vida, dice. Aquí andamos. Dándole, pegándole un llegue. En la chamba. Yo creo que ya están, ¿verdad, Gabriel? Sí, a mí se me hace que ya están sus puntos. Sí, va. ¿Ya están, compa, cuate? Pero va que están calientes. Váganla aquí para la... ¿Dónde está, mira? Para una orillita, cuate. Puro antojar. Dice Fabiola, el cuate. Y, hombre, ya le pegó porque no había desayunado. El tomo le va a pegar. El tomo le va a pegar. La fuera haciendo para la orilla, para irle... Sí, pero no se van a ver así. No, pero para que no estén en la manteca, pues para que le escurra un poquito. No hay escurrencia, está bien saciéndole la... Para pegarle, ¿no? Le va a pegarle un poquito o así, ¿no? Está bien, porque está tronando ahí, está quedando fritito y ahora sí. Está quedando bien frita, va. Hay que quedar que pruebe. ¿Cómo tienen que quedar? Trujientes. Trujientes. Aquí ya salieron. Estas ya están fritas. Y estas, así es como vienen. Y les saqué una para que miren. La tripa de rejas, así la venden ya precocida aquí. Miren, esa ya está precocida. ¿Para nomás al aceite? ¿O al asador? Al asador, muy buena con los toquitos de carne asada. ¿A quién no le gustan los cuates? No le gustan, dices. ¿Qué es, mijo? ¿Cómo anda la cosa? Ahora sí, ya le cambió la carita. Era lo que traía, va. Era hambre. Venía enojado en el carro. No hablaba. Cuates, ¿qué traes? Le decíamos, cuates, ¿qué traes? Venía enjero. Venía mirando doble ya. Pero hasta que llegamos, dijo, es que no había desayunado. Estaba enojado porque llegamos tarde por él. Aparte. Saludos hasta California, dice Sergio Gutiérrez. Ahí va la cosa, chavalones. Andamos haciendo tripitas. Venganse para Chiapas. Aquí hay comidas ricas. Sí, la verdad, sí nos han recomendado Chiapas. De hecho, ya nos tocó andar una vez por allá. Se usa mucho la mojarra frita. Nos tocó andar allá por los lagos. No me acuerdo dónde se llama, que hay muchos lagos. En la sierra. Está muy bonito. Dice, saludos desde Dolores Hidalgo, Juan Balba. Un saludazo. Aquí andamos pegándole. Oiga, venga, la papa. Un taco, un taco. Venga, vengase. Venga, vengase, pa' él. Para que se va a ir con el antopo, hombre. Sí, para que salga en el video, hombre. Sí, para que salga en el video, hombre. Saludos a los cuates de la zona que dice, Wilfredo. Saludos de San Francisco, California. Eso es todo. Dice, Leticia. Gustazo, chaval. Andamos los temitos. Con la barra y con los héroes, que no puede. Oiga, ¿usted no ha comido? ¿Usted lo llega? Ya comió. ¿Ah, ya comió? Sebas, ¿quieres un taco, Sebas? Ah, que venga, que venga. Es un niño, tres, dime. Dale, dale, dale. Seba, dale, dale. ¿Dónde está las caninas? Huele bien rico, plece. ¿Sí lo hacen para preparar los plebes comido o no? Bien buenos están los plebes. Por eso llevó los materiales, porque olía y después vino a comprar aquí. Por eso vino a comprar aquí, va. No compro nada, yo creo. No, se compró. Ahí lleva el cemento en el carro ya. Sí compró, sí compró. Bueno, es uno y después me doy. Están bien buenas las tripas, plebes. No, 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 no. ¿Qué, cuate, agarraste el disco? Estoy viendo si ya están. Saludos hasta Colombia, para la gente bonita de Colombia. Allá para la gente de Buenaventura, de Barranquilla, de Bogotá. De Bogotá. Que nos siguen. ¿Dónde anduviste tú? Para aquel lado. ¿También anduviste? En República Dominicana, para Punta Cana. ¿De quién te acuerdas allá? Un nombre de un... ¿Para quién es? Me acuerdo de... Tuve mis amigos. Allá en República. En Boca Chica, Punta Cana, en Macori. ¿Está bonito para allá, cuate? Hay otro, pero hay otro. ¿Sí? Venga, venga, le voy a subir. ¿Verdad? ¿Qué, mi papá? Entonces, fégale a la papa. Mande. ¡Eh, véngase para grabar un titoy! ¡Venga a comer! Saludos desde Texas, dice Linda Ramírez. Y Gabo Guadarramba. Saludos viejones desde Cuernavaca. Un saludazo, oiga. Felicidades, qué rico es comer, dice Alberto García. Y la neta, sí, a la hora de la papa. Imagina aquí en la chamba y pegándole un llegue. Es la hora de la papa, es la hora del break. Ya está con la gallona todo lo que es usted, ah. Sí, ya le voy a pegar un llegue. Mira, llegó la hora. Ya ve. Gracias, padre. Lleve, lléve, lléve. Toma, ya vamos a hablar. Lleve, lléve. Toma, ya vamos a hablar aquí va. En free. Si no le gusta, no le pague. Saludos, dice, desde el sur de Chile. Saludazo, Luis Enrique. Pues ya está echando balones, mire, ahí están saliendo las tripitas. Sí, ¿cómo no? Usted era el que hacía, ¿por qué hizo espuma de él? Mira, mira, mira tu espuma. Vaya, mira. Mira, mira, mira tu espuma. Mira tu espuma. Mira tu espuma. No te lo hagas, pues. No te lo hagas, pues. Relájate, relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. El otro está con el cuento para que no enoje. Es que es una de tus buches. Es tripita. Es tripita, es tripita. Es tripita, ya está saliendo. Está buena, esa no se me gusta. La tripa, ¿sí le gusta la tripa? Ya, porque tenés llamando. Ya le va. En casa. Muy bien servido a mi salud, dice Alberto García. Aquí andamos. A ver, vamos a hacer el video. Vamos a hacer un mordidón. Gente, pues muchas gracias por el apoyo. Y aquí va. Un taquito. Un taquito de tripa. A salud de todos. Le va a pegar un llegada. Ya le va a comer la tira. Saludos, dice Daisy Lope. Un saludazo. Saludos de Policía. Con provecho. Saludos de Mendoza. Gracias, amigo. Aquí estamos. A la orden. A la orden. Mira, pues. Ahí están las otras. Mira, pues. Estoy llegando. Todo el tiempo. Todo el tiempo anda así. Regálenlo. Regálenlo. No, ¿qué tal? Todo el tiempo. Perdón, perdón. Una disculpa. Ya, perdón. Una disculpa. Pues ya está, chavalones. Muchas gracias a todos. Le vamos a pegar un llegue. Dice Ángel Zárate. Saludos de Río Grande, Oaxaca. Para Oaxaca está chilo. ¿Para qué queremos ir? Para allá nos vamos a dar una vuelta. Debe estar bonito para allá. Levita Alterada. Mándenme un saludazo. Ahí está, Levita. Un saludazo. Y Carlos Ordóñez. Un saludo desde Honduras. Qué rico. Comemos los mexicanos. Ahí estamos, chavalones. Si no. Estamos dando la vuelta. Saludos para quien, oiga. Un saludo para todos los homos. Desde Mochis hasta Nueva York y Nayarit. Está grande la familia, ¿va? Y está en Chihuahua. Y para Chihuahua también. Para Chihuahua. Ya está, chavalones. Ándale, ya está. Ahí estamos la orden, chavalones. Un saludazo aquí en Los Mochis, Sinaloa. Un saludo. Adiós. Un saludo.